¡Hola, queridas amiguitas! ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Voy a hacer hoy un vídeo muy interesante porque sois muchísimas las que me pedís que os enseñe a poner la aguja en la máquina Jansun. Vale, ¿quién? Por ejemplo, pues Luisa Grajera, Gisela, Pila, todas, cuando os ponéis a usarla, porque a lo mejor la habéis visto tal, pero no la habéis usado y cuando viene la máquina, pues no sabéis muy bien cómo ponerle la agujita, ¿vale? Entonces yo voy a dar mis trucos de cómo yo la utilizo. Es una máquina, pues que las agujas son agujas de acupuntura o texturizada, las que utilizáis, entonces tenéis que tener muy en cuenta que tenemos que usarla en plantilla, ¿vale? Son máquinas para utilizar en plantilla y hace unos sombreados muy bonitos porque es una aguja que oscila y además se puede bajar bastante la potencia y entonces podemos conseguir efectos sombreados muy bonitos. Para practicar nos viene estupendamente, ¿vale? Y ya, tiquitiquitín, tiquitín. Vale, Carmen también sé, todas, 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 vale. Primero, quiero mandar un saludo a Cuba. ¿A quién? Pues lo voy a decir. Quiero mandar porque, mira, son personas tan amables. Mira, soy de Cuba y me llamo de Lynn y quiero aprender mucho de la micropigmentación. Veo tus vídeos todos los días y quería agradecerte todos tus trabajos. Yo sí que te agradezco a ti y que te molestes en ver los vídeos. Hay todos, en todos se aprende. Lo que pasa que algunas veces sí que tengo un sentido del humor como el último y parece que era como que como me había enterado que había que seguir en el retiro, pues parece que estaba con un poco ya con Wilson. Bueno, chicas, entonces, vale. Máquinas Jansun. Máquinas Jansun. Yo tengo estas dos para practicar. Son máquinas, son máquinas chinas, son máquinas, por supuesto, que tienen una durabilidad relativa, pero por el coste que tienen tampoco te importa si te duran mucho o te duran poco. Más bien te durarán poco. Son máquinas para utilizar en trocitos pequeños. Lógicamente no te puedes poner a utilizar esta máquina a tope. No puedes trabajar muchísimo ni superficie grande. Al contrario de una máquina de, por ejemplo, de tatuaje, la potencia de una máquina de tatuaje es muchísimo mayor y puedes hacer grandes superficies. Estas máquinas no están pensadas para hacer grandes superficies. Estas máquinas están pensadas para hacer tu mano, para aprender a sombrear. Es ideal esta máquina para hacer un pelo a pelo. No. ¿Se puede hacer un pelo a pelo? Sí, puedes hacer un pelo a pelo. Y verás como no te queda mal. De hecho, en nuestros principios trabajábamos con máquinas parecidas a estas y la verdad es que no funcionaban muy bien. O sea, hacíamos el pelo a pelo cuando no se utilizaban los cartuchos higiénicos o de membrana. Entonces, estas máquinas tienen también un cable. O sea, ellas tienen un cable que tú perfectamente puedes utilizarla con el cable que ellas traen. Lo único es que no puedes bajarle más la potencia y en verdad tienen velocidades también, pero la velocidad que trae ya de por sí la más baja a mí me resulta un pelín alta. Yo prefiero que sea todavía más baja la velocidad. ¿Vale? Cuando quiero hacer sombreados. Esos sombreados maravillosos que se hacen capa a capa. No, los sombreados no son para, tú sabes, para poner, hacer un sombreado ahí a lo bestia. Tienes que ir capa por capa y la verdad es que se consiguen sombreados muy bonitos. Pero ve lento y con manos suaves. ¿Vale? ¿Por qué tengo dos? Diréis. Bueno, pues os lo voy a contar. Sabéis que a mí me gusta contaros siempre mi historia. Mi historia es que a raíz de un curso que fui, que me parece que fue Ana Rossova, fui a ese curso y entonces la chica trabajaba con esta máquina, ¿no? Que se llama Jansun y entonces pues la verdad es que ella hizo ahí unos trabajos muy bonitos. A todas nos gustó los trabajos que ella realizó. Y entonces pues ya me dieron el contacto porque yo creo que esta máquina a lo mejor la puedes conseguir, no sé en qué medio, pero bueno, el caso es que yo la conseguí a través de una chica que se llama Yulia, que las venía, ¿no? Y entonces yo le pedí esta máquina a Yulia, pero Yulia me dijo que en ese momento no había, me mandó esta. Total que yo durante mucho tiempo estuve con esta máquina practicando y tal y me dijo que era igual que la Jansun, es un poquito más cara. Y luego ya otra chica que vino a un curso conmigo, trajo esta. Y entonces la cogí. Y claro, cuando la cogí dije yo, ostras, pues esta es un pelín más suave que esta. O sea que a lo mejor con esta puedes trazar líneas y con esta es mejor para ese sombreado, ¿vale? El sombreado ese famoso que yo le llamo polvo de hadas, que lo puedes hacer en ojos, cejas, labios, mientras practicas en tu plantilla y ya verás tú que bien se te hace la mano y luego pues ya te vas con tu máquina, con tu cartucho higiénico y tal. En algunos países donde se puede utilizar este tipo de maquinaria para trabajarla, pues ella es la suerte que tiene, que la trabaja. Entonces, bueno, vaya que se me acaba el tiempo y no me enrollo más. Ellas vienen con su propio cable, que no vienen así, sino que vienen con su propio cable, un cable que se enchufa y tiene tres potencias y tú puedes perfectamente trabajar con ella para practicar. Vale, yo no, yo la utilizo normalmente con la fuente de alimentación, que la que yo tengo en la crítica, porque me parece que la fuente de alimentación es súper importante y por eso tengo una buena fuente de alimentación y entonces con el propio cable que trae la fuente de alimentación, que es este, pues no podrían usarla porque no, esto no encaja. Entonces tú te vas a una tienda de electrónica y le pides que te venda un adaptador. Vale, entonces ya con tu adaptador perfectamente, pues puedes trabajarla. Vale, se oye perfectamente, ¿no? Que ya está funcionando. Vale, igualmente la otra. Vale, importante aquí. Vamos a abrirlas por dentro para que las veáis. Ambas máquinas son un poquito diferentes, ¿veis? Esta tiene como una piececita de metal donde tú tienes que encajar la aguja y esta viene con un plástico, pero ambas dos son las mismas. Espérate, esta tiene dos piezas, vamos a quitarle la otra pieza para que veáis. Perfecto, ¿veis? Esta pieza luego las compras sueltas y en cada vez que la utilices pues lo cambia y así tiene poco riesgo de contaminación cruzada. ¿Vale? Ya está. Entonces esto es una pieza que se compra aparte, que tú lo pides y esta es, y esta no necesita eso porque ya viene con esto metálico, o sea que aquí te ahorra esta pieza. ¿Vale? Eso por ahí. Agujas. Pues mira, las agujas las puedes comprar donde vendan agujas de acupuntura suelta. Yo no sé si esto hay, a ver, así parece que sí, ¿no? Ah, lo tengo que enfocar ahí. ¿Veis? Esto es una agujita de acupuntura con un punto. Vale, pues esa es una aguja de acupuntura. Esta, vale. Y luego yo, es verdad que utilizo estas. ¿Por qué? Porque estas tienen un grosor un poquito mayor. Entonces yo las compro en una tienda de acupuntura. ¿Vale? Lo único que pasa es que como vienen más largas, pues tienes que cortarlas. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Cogemos nuestra agujita de acupuntura. Ah, ¿de qué grosor? El grosor que yo utilizo normalmente es 0,30. 0,30. Ojo al dato. 0,30. Cojo mi aguja de acupuntura, la saco. Normalmente tengo mis guantecitos puestos, pero no tengo guantes. ¿Por qué no tengo guantes? Porque están regalados, todos. Regalados. Lógicamente, porque a mí no me hace falta ahora. Entonces, cojo ahora mi agujita, que ya tengo una, siempre tengo una de medida, la pongo al lado. Diré, anda, que el trabajo que me hace esta... ¡Ay, ay, ay! La veis, la veis, la veis, la veis, la pongo a la medida. Entonces digo, vale, aquí, aquí, placa, pues aquí corto. Lo voy a hacer yo como yo lo hago porque es que si no ni voy a ver. Entonces yo esta la utilizo para coger la medida. Que tengo una y me diría, bueno, Leticia, y por qué no utilizas esa texturizada. Que sí la utilizo, pero la utilizo. Esta que me da un polvo de hadas diferente. Esa me da un polvo de hadas más finito porque es más fina la aguja y a mí me gustaría que esa fuera un poquito más gorda y no tener que cortarla. Pero en este caso la tengo que cortar porque la que me gusta es esta. Estos son manías. Manías de la veis. Ya lo saben. Entonces yo ya tengo mi aguja, que ya la he medido, que la voy a volver a medir porque he perdido la medida. Cojo mi aguja, la mido, estoy fuera, y me pongo así directamente y hago, placa, cortada. Ya la he cortado, la he cortado, mirad, ¿ves? Ya la he cortado, se me ha caído. Mortada. A mí me van a llevar al manicomio. Esta ya está cortada. Bien, vamos a meterla. Si es en esta máquina, pues lo único que tienes que hacer es meterla, que a ver si ahora resulta que como no me he traído yo mi super gafa, no voy a ver. Ahí, ya está dentro. Y cuando está dentro tienes que apretar un poquito, que es lo que a veces me decís que se me ha quedado la aguja muy larga. Vamos a ver si se me ha quedado muy larga porque no has apretado. Aguja puesta. Le ponemos su puntilla. Esta es la puntilla, ¿la veis, no? Vale, de estas puntillas tenéis de una y de tres. Yo normalmente utilizo la de una, me gusta más, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más chiquita la boquita. Y ya pues también te vale para hacer una línea en un momento dado, ¿vale? Y entonces tengo que ir con cuidado para no despuntar la aguja, ¿vale? Hago así, chin, 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 chin. Miro, le doy a la punta aquí, que esté funcionando y entonces una vez que está funcionando yo miro la puntita y digo, vale, ya tengo la puntita, ¿la veis? ¿Veis que tiene punta? A ver si lo veis. Ahí, a ver. Si veis que ya tiene punta ahí, ¿no? Y, ay, que me salgo ahí. A ver. Ay, mira ya como las maquilladoras. Vale, pues ya tiene la punta y ya está trabajando, ¿vale? Y entonces en ese momento cogéis vuestra máquina, que es que resulta que no chachachá y ya sabéis. ¿Qué queremos hacer un sombreado? Pues ya sabéis cuál es la técnica. Si ya os lo expliqué bien, bien en Badajoz, lo único que tenéis que hacer es trabajar así y cruzar. Siempre cruzar en forma de asterisco. Cruzamos en todos los sentidos y limpiamos con un poquito de la vaselina. Ah, que dije la vaselina que iba a ser. Tengo aquí por el bote. Vale, cogemos la vaselina y limpiamos siempre con un algodón con un poquito de vaselina. ¿Por qué? Porque no queremos dañarle el ojo a la clienta, bueno, la piel sintética, ¿vale? Bien, ahora vamos a coger la otra máquina. Apago esta y voy a aprovechar la aguja porque no había usado nadie. ¿Vale? Y entonces cojo la aguja, cojo la máquina que ya la tengo y tiene que ir dentro de aquí. Aquí es casi más fácil. Siempre está como duro. ¿Vale? Ya la tengo, ¿no? Pues una vez que lo tengo, tiene que entrar a tope hasta que tú notas el final. Y... Esperarse, que tengo que sacar esto de aquí leche. Vale. Esto ya sabemos que es el adaptador. Y luego le ponemos... Ya tenemos la aguja dentro, le ponemos su boquilla y vamos para adentro con mucho cuidadito de no despuntar la aguja. Tiene que entrar con amor. Si no entra es que no entra. A veces se complica la cosa. Ya está dentro, ¿no? Una vez que está dentro... Bien. Está un poquito el tío doblado porque me ha costado sacarlo. Veo un poquito la puntita de la aguja. A lo mejor es mucho cuando le ponga la máquina. Cojo la máquina. ¡Chas! Ya está puesto. Y ahora, encender. ¡Uy! Esto suena a metralleta. Vale. ¿Veis que esto tiene? Vale. Y ya tenemos un poquito de punta dada. Y bajamos la velocidad. Vale. Yo normalmente para... Para trabajar un sombreado siempre más o menos 3, 7, 3, 9... Lo que voy trabajando con mucho amor y con mucho cariño consigo unos sombreados muy bonitos. ¿Vale? Y ya está. Ya os he explicado todo lo de la Jansun. Tanto que las dudas. Solamente necesitáis vuestra máquina. Necesitáis vuestro fuente de alimentación. Necesitáis ir a una tienda de electrónica y que os vendan esto que tiene un nombre que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del nombre del adaptador de... Ah, Jack. No sé qué Jack. Creo que se llama. Pero bueno. Bueno. ¿Sabes que yo cuando fui la primera vez? ¿Sabéis que yo me fui con esto? Con esto. Y le dije a usted. ¿Para enchufar esto aquí? Y me dice el hombre. Eso te doy yo una de esas. Y ahora él miró que tuviera aquí una raya o dos rayas y al final me dijo que era de una raya. No sé si eso es algo de mono, estéreo, no sé qué. Pero yo de eso no entiendo. Así que... Yo soy una mujer. Yo de eso no entiendo. Entonces ya está. Directamente. Y ya nuestra máquina funcionando. ¡Tirán! Y con ella hacemos sombreados muy chulis. ¿Vale? Como no la vamos a utilizar en persona, pues no pasa nada. ¿Que la va a utilizar en persona, en países donde se pueda utilizar? Pues nada. Dicen que lo que hay que hacer es forrarla por dentro con plastiquito. ¿Vale? La forras por dentro con plástico osmótico y ya trabajas con ella y cada vez que la utilices con una persona tienes... Uy, que me ha encendido. Cada vez que la utilices con una persona tienes que cambiarle esto. Esto lo tiras junto con la aguja y pones una nueva. ¿Vale? ¿Vale? Entonces ya está. Ya os lo he explicado. Era lo que queríais saber, ¿no? La Jansun. Jansun para qué? Jansun para todo. Jansun para hacer sombreados. ¿Con qué tipo de pigmento podemos usar la Jansun? Pues como es para un sombreado podemos perfectamente hacer uso de pigmentos orgánicos. ¿Y qué? Seremos felices. Yo también en su momento tuve una de... Se me ha olvidado. De Starlight, creo. De Starlight que también iba con este sistema que también ellos venden agujas sueltas. Ellos venden todavía agujas de estas. Y muy bien. También la verdad es que en ese momento y era con la que hacíamos pelos y funcionaba perfectamente. O sea que... Bueno, hombre, ni comparación a que tú tengas una máquina hoy en día que está súper preparada, hecha con aluminio aeronáutico para poder trabajar una línea perfecta. O sea, ni comparación. Esto vibraba. Pero que si tú con esto has sido capaz de hacer pelo, pues imagínate un sombreado. ¿Entiendes? Entonces esta máquina lo que tiene es que igual que baja, oscila. Entonces al oscilar es muy difícil que te salga una línea perfecta. Pero que como que sella la línea, la sella, de hecho muchas hemos hablado en nuestros tiempos de ahora y hemos dicho leches. Que es que tenemos cejas del año de María Castaña hechas con máquinas zafiro de aquel tiempo y que tiene el pelo a pelo hecho. Sí, era un pelo a pelo bastante gordito y que hoy en día eso ya no se puede hacer. Pero que está la línea ahí, que se sigue manteniendo. Así que bueno, cada máquina tiene su uso y esta máquina es una máquina de corta duración, pero que puedes hacer con ella unas sombras maravillosas. Y el rollito de que te quede bien la sombra es que practiques, que no apoyes la mano, sino que la tenga la máquina balanceándose en forma o bien solo hacia ti o bien solo hacia afuera o si tienes la posibilidad de hacer el péndulo. Lo único que pasa es que a veces el péndulo es complicado para gente porque al ir hacia afuera meten la aguja mucho, ¿vale? Entonces si eres capaz de controlar que sea un péndulo, sí. Que no puedo hacer una demo porque resulta que necesitaría una cámara que se adapte y esa cámara que se adapte que me vea que pueda yo trabajar en el látex, pero que bueno, que estoy en ello y que si encuentro una cámara que se adapte y que facilite que lo haré, ¿vale? Bueno chicas, que seguimos en el retiro, seguimos animándoos a que seamos las mejores micropigmentadoras cuando esto se acabe, que me encanta que me planteéis las dudas porque eso es lo que me da ideas para haceros nuevos vídeos y que nada, que ánimo, que esto ya está chupado. Así que ya sabemos, Jansun, ¿para qué? Para hacer polvo de hadas y que es una máquina de máquina, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Un besito, mano suave, gracias. Adiós, mano suave.